Más de 5.000 maestros de la región se escribieron para ser parte de la evaluación del ascenso de nivel que el Ministerio de Educación viene convocando para el mes de julio, así lo informó el jefe regional del INE y ANCASH, Carlos Rivera. De acuerdo al convenio firmado con el Minedo, en esta oportunidad ha sido programada para el 15 de julio del presente, dos concursos para los que se van a llevar a cabo el mismo día. Digo dos concursos porque el primero es para acceso a los niveles jerárquicos como son fundamentalmente los especialistas, tanto de UJER como de la DRE, la Dirección Regional de la DRE. Y el otro es para ascenso, en el que se han inscrito más de 3.500 o 4.000 profesores. Rivera explicó que su sector llevará adelante asimismo la evaluación para los especialistas de las UGELS en todo el ámbito de la zona sierra de la región. Esto se va a llevar a cabo el día 15 y el primer paso que nosotros estamos dando es con la conformación de la red administrativa. Ya tenemos cubierta los cargos de supervisor de sede, o coordinador de sede, perdón, los líderes de local y el supervisor informático, así como el supervisor de seguridad. Nos falta en este momento, estamos seleccionando los currículums de los que van a ser los coordinadores de local, los asistentes de coordinadores de local y por último los informáticos de local. Quedándonos pendiente la convocatoria de los que van a ser los aplicadores, tanto líderes como aplicadores en sí, y los orientadores. Informó que en la actualidad se encuentran en la selección de los evaluadores que se encargarán de llevar adelante ambos concursos. Para esta segunda pueden presentar hasta esta semana y para ello tenemos un local que es en prolongación surera, en 1438, si no lo reparo. Ahí pueden dejar su currículum y estos currículums son evaluados estrictamente, y digo estrictamente porque uno de los términos de referencia, dentro de los términos de referencia, está que el que está postulando estos cargos tiene que haber participado sí o sí como coordinador en los anteriores eventos. ¡Gracias!